muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal y si si tal cual os lo he contado 250 euros de regalo por suscribirte bueno ahora explico cómo va a ser evidentemente qué es lo que tenemos que hacer pues vamos a verlo de una forma muy 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 sencilla tan sencilla como llegar a mi canal dar al botoncito de suscribirse dar a la campanita a todas campanita y poner un comentario o dos o tres ya veremos bien una vez que tú hayas hecho esto que os lo voy a enseñar en el móvil gracias a la tecnología que os tengo que hacer un vídeo sobre esto porque esto esto es la caña de españa de forma inalámbrica tengo aquí uy si me sale el rodri ahí de vídeo sugerido bien te vienes aquí le das a suscribirte yo no me puedo suscribir claro es que me estaría algo que minimizo me estaría suscribiendo a mi propio canal y no 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 me deja aunque le dé no me puedo suscribir pones un comentario puedes hacer lo que quieras le das a este botoncito aquí y te salen los comentarios pones un comentario ahora bien como se va a hacer con un software especial cuantos más comentarios pongas pues más posibilidades tienes de conseguir esos 250 euros y claro estoy pensando pues en la gente del otro lado del charco que me está diciendo y cómo me vas a mandar una transferencia de 250 euros encima con el palo que me dan aquí sacándolo del banco y la transferencia y todo no te preocupes que yo te lo envío en bitcoin y punto y ya está bien insisto lo vamos a hacer con un software que randomiza todo es decir hace una mezcla con todos los comentarios que hagáis ahí los que estáis suscritos y le hayáis dado a la campanita vale porque lo que hace es entrar en mi cuenta ver los suscriptores ver los que le han dado la campanita y dentro de esos los que hayan hecho el comentario y cuantas más evidentemente cuanto más comentarios tengas más posibilidades de haber eso entonces en los comentarios que me puedes contar pues lo que te haya pasado cómo ha pasado la cuarentena qué tal estás qué vas a hacer con los 250 pavazos así que ya sabes cuántos más comentarios tengas mejor y cuándo va a ser el sorteo que esta es la pregunta del millón vale porque lo voy a poner en vídeo para que todos veáis cómo ha salido el que salga premiado da igual pues va a ser el día 15 de mario iba a hacer el 14 pero dicho no el 15 porque porque el patrón de mi pueblo es san isidro así que el 15 de mayo tenemos el sorteo así que ya sabéis a publicar comentarios pero primero suscribirse si no estás suscrito ya estás tardando suscríbete ya dale a la campanita y pon tu primer comentario de aquí al día 15 vamos a ver quién gana en comentarios chicos lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe